Perdón Perdón No vi la señal que iba a encontrar vida Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me midas Disculpa que la culpa es mía Y si la saben Y dice ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me toco a mí es frágil Por eso lo rompí Y sé fácil Y yo quería tu corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me toco a mí es frágil Por eso lo rompí Y sé fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me dele el alma No, no Y quisiera ser como tú Y olvidar De nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Palom Ay chiquita Y con la falma Más arriba que te pongo Que lo dejas Y dice usted Y tú eres un 10 Y tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y que ni parece tu tipo Y hay muchas fotos de vacaciones Por allá en Tulum Pero sé que tu corazón no te hace turu turu Es bueno que llega el tiempo Y baby llegó nuestro momento Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Y tú eres lo más rico que hay en el menú Y dile que se despida Y que ya estás convencida Y baby a mí lo que me faltaba Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Y que la comida se enfría Cuando se descuida Y dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Y que la comida se enfría Y seguimos con la falma Y dice Baby llegó nuestro momento Él te compró un rol Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Dices sentir cosas Que no se la lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Y tú eres como un piano Que nunca tocó Y si le quito nos vamos Y así terminamos Bailando Tomando En una playita sin ropa Mientras tu cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Y dile que se despida Y que ya estás convencida Y baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Y dile que se despida Y con la falma hasta arriba ¡Comes a ti! ¡Voloteno! Tengo una falda hacia arriba ¡Que lluele! ¡Que lluele ya! ¡Que lluele ya! Ahora Aplauso bien fuerte para todos ustedes Pero ahora Quiero que le demos un fuerte aplauso A mi gusto de los mejores del condado Tiene presión a nadie número uno ¡Miguel Peralta! ¡Que lluele! ¡Que lluele! ¡Que lluele! Que lluele Mi gusta Si que se lo salen y se dice Más o menos de esta manera Y me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Y que si me dejo otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Y salí con otra para olvidarte Tiene el perfume que te uso a ti Pero para irme a dormir Porque durmo mejor si siento que estás aquí Si supieras que te escribí No he borrado los mensajes siguientes ahí Y que mucho me ha costado Quizás hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho, vengo a tus fotos Me duele verte que has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me dejo otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y tan fácil es que se enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste y hoy te busco Y aunque me duela ver tu foto Te entrego mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular Ya voy y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va y no se va Y quédate otra vez Y quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Que ya son más de las doce Y quédate otra vez En mi corazón no le mira un amor así Y no se va, no se va, no se va Y con las balbas arriba Amor Y quédate otra vez Quédate toda la noche Y quédate otra vez Que ya son más de las doce Y quédate otra vez Que mi corazón no olvida un amor así Y no se va, no se va, no se va Aplausos bien fuertes para todos Muchísimas gracias